Un tsunami merengue en el Santiago Bernabéu esta noche. El Real Madrid ha terminado en su estadio la gran fiesta para celebrar la undécima. Los jugadores fueron emocionados por los miles de aficionados que abarrotaban el recinto. La fiesta en Milán se cerró after hours, así que el equipo aterrizó el Madrid de madrugada. A las 7.30 de la mañana del domingo, los festejos comenzaron con la tradicional celebración en Cibeles. Cibeles